La palabra de hoy es Uriás, Jeremías 26, 20. La palabra de hoy es Uriás, Jeremías 26, 20. Por disciplina militar, Uriás rehusó dormir en su casa mientras sus compañeros estuvieran en la batalla. David ordenó entonces a Joab que lo colocara en la parte más peligrosa de la batalla. Y muerto Uriás, David tomó a Bethsabé. Otro fue un sacerdote contemporáneo en tiempo de Isaías, Isaías 8. Y también uno que construyó el altar en los tiempos de Isaías. Un altar pagano según Segunda de Reyes, capítulo 10. Otro fue otro profeta contemporáneo de Jeremías, el cual proclamó fielmente la palabra de Dios durante el reinado de Joasín. Huyó a Egipto, pero el rey lo mandó a buscar y lo mató en Jerusalén, Jeremías capítulo 26. Y otro fue sacerdote que después de la cautividad sirvió con Estras en Jeremías capítulo 4. Y nos quedamos con el significado de este nombre, Jehová es mi luz. Que hoy tú seas un Urias y haga que Jehová sea tu luz.